Bueno, y vamos a repasar nuevamente lo que son estas medidas de restricción que ya están vigentes, que comenzaron a regir desde el día, desde la hora cero de hoy, la alarma sanitaria de cero a seis de la mañana de lunes a miércoles, mientras que de jueves a domingo esta alarma sanitaria será de dos a seis de la mañana. La alarma sanitaria que ya todos sabemos de qué se trata, ¿no? Para circular se deberá solicitar el turno en la app, excepto los trabajadores esenciales que tienen que tener el permiso correspondiente de trabajador esencial. Por otra parte, también la permanencia en los espacios públicos está restringida hasta las 22 horas. La actividad en los cultos y las iglesias también debe funcionar con una capacidad del 50%. Recordemos, las actividades que tienen que ver con el ejercicio físico y deportivo no está permitido. Esto hay que aclarar, finalmente se clarificó lo de los gimnasios, que sí están trabajando y van a poder seguir trabajando. Que recién justamente lo aclaraba también la ministra de Seguridad, Gloria Salazar, que lo que se intenta desalentar son los encuentros de amigos o de actividades deportivas que no estén controladas con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Exactamente. Los bares y restaurantes van a funcionar de lunes a miércoles hasta las cero horas y de jueves a domingos hasta las dos de la mañana. Y por último, la permanencia en espacios públicos. Solo hasta las diez de la noche podrán hacerlo. Encuentros y reuniones sociales de hasta diez personas. Todas, se recomienda que sean del mismo núcleo familiar. Y lo que son eventos sociales, culturales suspendidos, en espacios abiertos, cerrados, públicos o privados. Es decir, cumpleaños, todo tipo de eventos que se venían realizando. Lamentablemente quedan todos suspendidos por lo menos hasta el 21 de enero. Lamentablemente quedan todos lados.